Y una de mis misiones era poder comprender por qué la gente, tantas y tantas personas, abandonan a sus perros. Tenía que comprender los motivos al detalle. Y ahora entiendo todo. Cambia al humano, cambia al perro. Porque si quieres a tu perro, aprendes lo que piensa, aprende su mente. Y no le abandones. Entonces, nos vemos. ¿Qué tal amigos? Así con la gorra para adelante, con las barbas y el pelamen. Que ahora está de moda, así tipo Estados Unidos, de Homeless. Y yo os digo, os dejo este vídeo súper importante, súper importante, donde al final aquí todo se resume en una cosa. Cuando no aprende la psicología del perro, según su genotipo y temperamento, el animal se va a manifestar de una manera o de otra. Y lo peor de todo es cuando el perro te muerde, no tienes el control y ya te saca de quicio. Desde ese momento empiezan los conflictos y el perro no puede recapacitar. Así que es tu obligación, ser responsable y aprender su mente. Si quieres a tu perro, aprende lo que piensa. Empezamos con el vídeo. Hola amigos, ¿cómo terminar con el abandono? Sí, así de claro lo digo, así de claro lo decimos. ¿Cómo terminar con el dichoso abandono de perros? Pues, más sencillo de lo que uno puede pensar, ir a la raíz del problema. ¿Quién abandona a los perros? La gente irresponsable. En este vídeo voy a ir al grano, porque son muchos años luchando por estos animales y viendo lo que el humano arrogante, ignorante, se comporta con ellos. La pregunta es, ¿para qué y por qué queremos y tenemos un perro? ¿Por qué y para qué? ¿Cuál es el perfil de la gente que abandona a su perro? Esa sería una de las claves. ¿Cuál es el perfil de las personas que abandonan a sus perros? Esa es la historia. Pimpinelo, ven aquí, ven. Hay muchos tipos de perfiles de personas que abandonan a sus perros. Y no son siempre lo que todo el mundo cree. Personas malas, sin escrúpulos. No. Hay personas muy buenas. Arriba, Pimpin, arriba. Hay personas maravillosas que no pueden más. Sal de ahí, sal de ahí. Hay personas maravillosas que se les ha ido de madre y ya no pueden más con su animal. Muchísimas personas. Me lo he encontrado a lo largo de mi vida, a lo largo de mi experiencia, tantísimos años de llamadas. De dueños totalmente desesperados. Que no controlan, no controlan al depredador. Sí, Pimpinelo es un depredador. Al igual que rojo, al igual que terraca, al igual que un yorside, al igual que cualquier cánido. Ya que sus muelas y sus colmillos lo delatan. 500 millones de células receptores olfativas, sus oídos amplificados. Cómo ellos pueden sentir, oler y percibir el mundo que les rodea. Y una de las causas principales es tomar personal las acciones del perro. Si piensas que el perro es humano, esperas respuestas humanas y automáticamente llega la explosión de rabia, la explosión de rabia, de incertidumbre, de impotencia, de culpa. ¿Por qué he cogido este perro? ¿De quién será la culpa? ¿Mía o del perro? Y de eso quiero hablar también. Porque siempre echamos la culpa al perro. No somos conscientes de lo que hemos creado nosotros en este animal. Nosotros hemos creado el comportamiento del perro. Y según su patrón de rango de comportamiento de nacimiento, su genotipo del carácter, su rango más alto o más bajo, el sistema canino, en esa jerarquía evidentemente que existe, por supuesto, si no serían todos los perros iguales, tendrían el mismo comportamiento. Y según lo que tú le des al perro, como tú te muestres, así será tu perro en el futuro. Por eso, la clave del éxito, una de las claves del éxito sería aprender de perros nada más entrar en casa. Y no esperar a tener conflictos con nuestros mejores amigos. Eso sería una de las claves para que terminase con el abandono. Y por supuesto, saber quién tiene a los perros. Hay personas que no están capacitadas para tener perros. ¿Por qué? Porque no son responsables. Y ahora te diré qué es realmente la responsabilidad. No es solo alimentarle y llevarla al veterinario. Hay muchas cosas más. Seguimos. Y la responsabilidad a la hora de tener un perro engloba muchos pensamientos, muchas sensaciones y muchas acciones que van a beneficiar tu vínculo y tu compromiso con este animal. Te las voy a citar. Las evidentes ya las sabemos. Darle la comida lo mejor posible. Cada uno que elija la que más le guste o pienso. Por cierto, pienso es lobo azul. Ya sabéis, aquí os dejo esta pequeña publicidad. Os metís en la web. Tenéis un 10% de descuento. Vuestro pedido online. Os lo llevan a casa. Y un pienso sin cereales. Así, tu perro no va a tener exceso de glucosa en sangre. Los cereales al final son hidratos de carbono. Y así no va a coger quiletes y va a tener un peso óptimo tu animal. Porque los animales son carnívoros. Y los hidratos de carbono en exceso, como otros piensos, que lo introducen para abarrotar costes y para saciar al perro. Y, además, para enganchar al perro a ese pienso. Porque los hidratos de carbono enganchan. Es energía rápida. ¿Qué nos pasa a nosotros? Pues imagínate un perro. Ya sabéis que es uno de los mejores piensos del mundo. Sin cereales, aquí tenéis la publicidad. Así que te recomiendo Piensos Lobo Azul. Además, hay un montón de variedades de salmón, de buey, para todos los gustos. Métete en la página www.piensosloboazul.com Y si ponéis el código BORJA10, tenéis un 10% de descuento en tu compra online. Bueno, qué importante es entender la responsabilidad. Que es darle la comida buena. Un veterinario equilibrado. Porque hay algunos veterinarios que es para comer aparte. Siempre buscando lo mejor. Por evidentemente, sabiendo lo que el perro necesita a nivel psicológico. Es decir, la parte clave sería aprender la psicología del perro. Y aprender a diferenciar los tipos de adiestramiento. Y aprendiendo a entender cuál es la verdadera psicología animal. Y dándote cuenta de que si no lo haces, vas a tener problemas con el perro. Por eso hay tantísima gente que tiene un montón de conflictos con el perro. A lo largo de mi vida son tantas y tantas llamadas. Y siempre la misma frase. Estoy desesperada. Muchas mujeres, ¿eh? Estoy desesperado. También algunos hombres. Pero más mujeres. Porque muchas veces el conflicto es que los adolescentes de la casa, o quien sea, ¿no? Me he encontrado muchos perfiles, pero siempre suelen ser los mismos. Cualquiera de la casa se le antoja a un perro, que muchas veces es el hombre. Y al final la mamá, la madre, la líder de la ganada, se come el perro con patatas. Porque a veces la madre es ama de casa, otras no. El marido va a trabajar, los niños en el instituto. Y quien vive con el perro suele ser la mujer. En casi, en muchas ocasiones. No digo en casi todas, pero en muchas. La responsabilidad de aprender la psicología del perro va a ser la gran diferencia entre tener un vínculo fantástico con tu perro y que no se te vaya de madre. Es decir, que no quiera el perro ser el organizador del sistema, ya que tú no supiste cómo enfrentar esas situaciones, cómo crear los limitantes en el cánido, en el perro. Por eso hay que entender lo primero de todo que es un depredador, que es un cánido. Y cuando uno es responsable, busca la buena información y se nutre de entender al animal para no tener conflictos a la larga. Y, evidentemente, repercute el genotipo del temperamento, que es lo primero que hay que aprender a diferenciar. ¿Qué perro, qué individuo meto en mi casa, en mi vida? No estar obsesionado con la dichosa raza, cabeza y corazón, en ese orden. Sería lo correcto para no cometer el error. No dejarse llevar por el impulso dopamínico de, ah, quiero este perro, ¿no? Porque el perro se convirtió en un artículo de moda y pagaron el precio de esto, estos pobres animales, en el siglo XXI. Ahí están los datos. España, la cabeza de abandono de perros. Si ya más de la mitad son de raza. Queda claro, ¿verdad? Porque cuando uno es responsable y entiende al perro de verdad, os aseguro que no le va a pasar por la cabeza deshacerse de ese animal. A no ser que sea una causa mayor por enfermedad o por algo que sea totalmente inevitable. Seguimos con el vídeo. Deja tu like y tu comentario. Que yo lo vea. Y entonces, cuando el humano se da cuenta que no puede controlar al perro, lo primero que hace es echarle la culpa al animal. Este perro se volvió tarumba. Este perro se volvió loco. Y ese es el gravísimo primer error. La culpa nunca es del perro ya que él no puede recapacitar, no puede razonar, no puede entender el bien y el mal. Ya que su mente cognitiva, que ese es el problema, que siempre atribuimos demasiadamente cognitiva. No nos damos cuenta que el animal tiene una mente de un bebé de apenas 14-15 meses de vida. Con una experiencia, cuando el perro llega a la madurez sexual, de un niño apenas de 18-20 meses. Sin embargo, sin el yo interior, no pueden saber que existe. Se mira en el espejo, no sabe que es él. No puede aplicar las leyes del autoanálisis, el super yo y el ello. No puede hablar consigo mismo. Esto lo he hecho mal. Ay, tengo que hacerlo bien si no me llevo la bronca. Eso es un pensamiento abstracto, por favor. Si eso no lo tenemos claro, es una grandísima irresponsabilidad. Porque al final, siempre el perro va a ser el más perjudicado. Y tú también, porque vives engañado con un ser que te encantaba, que primero era tu hijo, y ahora no lo comprendes y se convierte en un cacho de carne con ojo. Y le empiezas a pillar manía. Es decir, te lo tomas personal. Ese es uno de los conflictos que llevo viendo y estudiando toda mi vida. Pensar que el perro tiene capaz de raciocinio que las cosas que te hace, que tú no quieres que te haga, son aposta. Te sientes impotente, te sientes nervioso, te sientes en alerta. Ya no digamos cuando el perro nos gruña a nosotros. Te sientes amenazado. Empiezas a coger manía al perro. Empiezas a tenerle miedo, ansiedad, inseguridad, rabia, culpa. ¿Por qué cogí este animal? Por eso hay que entender que la culpa siempre es nuestra. Siempre, 100%. El perro no puede recapacitar. Y entonces, lo primero que me sapos es, lo primero que se nos pasa por la cabeza, ¿para qué he cogido este animal? Lo quiero fuera de mi vida. Lo bien que vivía yo sin perro, porque el perro hace pis, hace caca, deja pelos, huele a perro, te mancha con las patas, te llena de barro, hay que limpiar el doble, ladra. Os recuerdo que el ladrido puede... Tarraca, no mueva la mesa que vibra el teléfono. Ven aquí, ven. Ven aquí que te rasco, ven. Por eso es muy importante entender que lo que tú sientes por el perro, por no haberte dado cuenta de lo que metías en casa, un depredador, y porque todo el mundo tiene perro, y pensamos que es fácil tener perro, ese es el primer problema. Repito, se convirtió en un artículo de moda. Luego, se nos desvanece todo ese amor, y lo primero que pensamos es, fuera este animal de aquí. Y ya no le vemos como el amigo, como el hijo, como el ser más preciado. Lo tiramos a la basura, y lo primero que pensamos es, quiero el perro fuera de mi vista. En este verano, me han llamado más de 50 personas regalándome a su perro. Perros comprados, pastores alemanes, mastines, boxer, pitbull, shih tzu, bichón maltés, bulldog, san bernardo, red baile, galgos, de todo, de todo. Sobre todo con perros que se han apoderado del ser humano por no aprender la psicología canina, nada más sin trencas. Esa arrogancia, esa soberbia, yo lo hago, y si ya te necesito, entonces ya te llamo. Va a ser demasiado tarde, amigo, porque el perro puede sacarte de quicio. Y cuando ya te das cuenta que no puedes con él, y llamas a algunos adiestradores, supuestos, profesionales del sector, del adiestramiento en positivo, o etólogos de nueva era, etólogos de pastiche, que jamás vieron una manada de perros de verdad, y que deciden pensar que el perro no es un cánido, no es un animal, y que no se comporta como tal. Y que sus problemas, sus mal llamados problemas de conducta, es porque tiene algo en la cabeza y es un paciente enfermo. Un montón de perros tomando ansiolíticos, no os podéis imaginar, totalmente innecesario. Y para ir terminando el vídeo, que no me quiero enrollar mucho más, porque es largo y tendido este vídeo, no me quiero meter con nadie, pero lo que se sabe de perros es poquísimo, es una blasfemia, son cuatro cositas, escuchamos siempre lo mismo por todos los sitios, la información que hay sobre estos animales es pésima, es ínfima, es poquísima. Eso sí, lleno de diplomas por la pared, y lleno de cursos por todos los sitios, que son una verdadera estafa. Estudio de campo, evidencia extraordinaria, aquí en Borja de Japón y Academy, te doy la información, la teoría y la práctica a la vez, que es como realmente debería de ser, sin inteligencia funcional, sin desnaturalizar al perro, para saber lo que está pensando real, y no romperle el alma, romperle la natura, que es en lo que consiste el adestramiento convencional. Repetición mil veces de un acto, de una acción, para poder cortar los instintos de raíz. Y no se puede ir contra la madre naturaleza, hay que ir a favor de la madre naturaleza. Y entonces empezaremos a ver la realidad y podremos meternos en la madriguera del conejo, que significa que tu perro te entiende a la perfección y te seguirá hasta el fin del mundo. Te entiende, no abstracto, sino primitivo, como un bebé. La gente quiere pautas, la gente quiere el botón, el apagado y el encendido. No paro de repetirlo. Y ese es el error. ¿Por qué? Porque se ha construido esto en la sociedad. Y cuando no recibimos respuestas humanas, echamos la culpa al perro, adjetivamos al perro, como digo en tantos vídeos, y entonces, cuando no lo conseguimos, en nuestra cabeza, entra en nuestra cabeza, tenemos esa disonancia cognitiva, tenemos esa disonancia cognitiva tan grande, que inmediatamente ya no sabemos qué hacer si quitarnos el perro del medio, no sentimos culpables, el perro tendrá la culpa, no se puede rehabilitar, porque me han dicho los adiestradores que es imposible. Aprendiendo la mente del animal, por supuesto que tú puedes darle la vuelta a la situación y además, más rápido de lo que tú crees. ¿Por qué? Porque los perros viven el momento, pero para eso hay que aprender a entenderles. Tan sencillo como aprende la mente del perro. Aquí conmigo te la muestro de verdad. Ahora, aparte, te la vas a pasar increíble. He visto mucha gente saltarse las lágrimas, porque se ha dado cuenta que él o ella eran los culpables del comportamiento de su perro. Por eso, la gente arrogante, la gente con trastorno narcisista, es muy difícil de poder enseñar. Normalmente, las personas con trastorno de la personalidad narcisista son muy difíciles de entrenar y son los primeros que abandonan a su perro cuando no lo consiguen. Luego, toda esta gente también es el perfil que cuando te lo más personal, le pegas, le castigas. Dios mío de mi vida, es un niño de 14 meses que lo vas a dejar en una jaula entre barrotes. Impresionante. Cuando uno ve a los perros de verdad como yo les veo, es un drama terrible. La gente, amigos, vive un drama con los perros. La primera causa del abandono es no ser responsable. Yo soy responsable, le doy de comer, le trato fenomenal. Sí, pero te faltó una cosa, aprender su psicología de verdad. Y no esperar a tener un drama y un conflicto con ellos. Que ese es lo que quiero cambiar. Hashtag aprende de perros, nada más entra en tu vida. Y para concluir el vídeo, porque si no nos enrollamos muchísimo y da para hacer un podcast de tres horas, ya sabéis, toda la gente del podcast me llamáis porque este es un tema largo y tendido del que hablar. Y hay que entender por qué hay personas que no se culpan de que ellos son los responsables del comportamiento de su perro. Desde bien pequeñito, cuando uno no tiene la inteligencia adaptativa bien arraigada, es decir, si me caigo, soy yo el culpable y aprendo a levantarme otra vez, si siempre te ayudan, al igual que a los perros que utilizan recursos naturales para llamar a la madre, y si eso no se equilibra, va a empezar, a medida que pase la primera fase y llega la fase de la sexualidad, van a volverse unos perros tiranos que han utilizado el recurso de ladrar, de morder, al igual que los niños, para salirse con la suya y obtenerlo todo de manera rápida y al momento, rápida al momento. Y es como si fuera un perro narcisista, todo para mí, yo soy el rey y todos estáis a mi disposición. ¿Por qué? Porque desde muy pequeñito, desde que el niño tiene un año, incluso menos, desde que el perro tiene meses, se lo has puesto todo súper fácil y no ha sentido ni ha obtenido los limitantes, que son la clave para que se sepan sacar las castañas del fuego y aprendan a no culpabilizar a los demás de tus actos. Desde ahí viene la culpa. Por eso hay muchas personas que en su vida viven con un tormento pensando que la culpa es de los demás, sino de uno mismo, y al final viven en rabia, viven en ansiedad, viven en depresión, viven en un superyo muy desequilibrado, ¿vale? Y no son capaces de poder darse cuenta, oye, soy yo el que está creando esto, vamos a darle la vuelta a la tortilla a ver qué pasa. Por eso hay personas que es muy difícil que puedan darse cuenta que el perro no tiene la culpa de los actos que está haciendo. Si te come la basura, si se hace pi, si se hace caca, si llora, si está ansioso, si te muerde, si se escapa, si te tira por la correa... Siempre son los mismos conflictos con los perros, siempre son los mismos. Luego están los perros muy inseguros y temeros, que eso es para hacer un vídeo aparte. También necesitan el líder de la manada para tener su referente y estar tranquilos, porque el líder de la manada da tranquilidad a la manada, si no, están como perdidos. Por esto ocurre todo eso, porque hay personas que no están capacitadas psicológicamente para poder cuidar responsablemente a un depredador. Por esto hay tantos perros abandonados, porque primero es mi hijo y luego, cuando ya no lo controlas, que estás harto del perro, le pillas manía, te lo quitas del medio. No paro de repetir. Luego están las personas que cosifican al animal, las personas con trastorno narcisista, que cuando ya se aburren, también es porque no lo controlan y el perro ya les molesta, se mea, se caga por todos los lados. El perro te está dando conflictos y tú dices, con lo bien que vivía antes, sin este animal que está lleno de pelos, de cagadas, de pedos... El perro se tira un pedo. La gente se enfada con el perro. ¿Te has tirado un pedo? El animal no tiene conciencia del bien y el mal. No tiene ética moral. Eso es lo primero que hay que entender. Por eso, para terminar el vídeo, hay que ser súper responsable y darse cuenta que los perros son animales depredadores, centinelas, que el ladrido nos va a mover el estómago cientos de veces y vamos a acabar muy cansados del guau, 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 porque tiene unos hercios muy altos que son para avisar y eso puede repercutir en tu paz interior. El ladrido es muy molesto y te puede agobiar y mucha gente acaba loca con el perro por los ladridos y buscan el botón mecánico. El botón mecánico no existe. Hay que aprender la naturaleza de los perros. Por eso, hay que saber qué tipos de gente tienen a los perros y las personas que estén bien equilibradas tienen que aprender la psicología de los perros. Los malos, narcisistas, absurdos y arrogantes, esos siempre van a tener conflictos. O no, según el temperamento de nacimiento, si tienen suerte. Al final, es una cuestión de suerte, de elegir al perro. Y si tienes suerte, que no te molesta, eso que te has llevado, sin aprender de perro. Pero a mí me encanta enseñaros de perros a los que también los lleváis bien, para deciros por qué lo hacéis bien. Simplemente habría que saber qué perfiles de personas tienen a los perros y decir, tú puedes y tú no puedes, punto. Y por supuesto, ser responsable a la hora de tener un perro, porque ojalá se ponga de moda aprender la mente de los perros, nada más entra en casa. El día que se ponga de moda aprender la mente de los perros, ese día estos animales estarán salvados. Las tres causales, el capricho, la arrogancia y la incertidumbre. Si quieres a tu perro, aprende lo que piensa. Nos vemos.